Música Tiene al mejoramiento moral, intelectual de todos, mediante el objetivo y propagación de la ciencia, arquitectura, artes y todo género de conocimiento útil, el fomento de la cultura y la civilidad de nuestra ciudad. En la actualidad, cuenta con un centenar de socios y desarrolla una incesante actividad que abarca la celebración de conferencias, mesajerondas, debates, presentaciones de libros, exposiciones, proyectos dirigidos a la nación cultural y convoca varios premios a la ruta del año. Trabaja en la cultura y la ciudad, fomentando las relaciones con personalidades e instituciones invitables de ánimo nacional e internacional. Y de este modo, contribuye a la proyección de Sanlúcar, fuera de esa cintena. Por otro lado, el Ateneo es encargado del pregón de la Feria de la Manzanilla, acto que lleva organizando de manera sin interrumpirla desde hace más de 30 años, siendo además la entidad creadora de la ciencia de esa estación armada de Lluís. Hoy en día, el Ateneo es aluqueño fundador, como con otros, de la operación internacional de Ateneo en Santa Lucía, que celebrará su décimo encuentro armado en Sanlúcar de Marramela, como típico del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. En este sentido, el Ateneo, una vez más, ha atendido la mano al ayuntamiento, como a otras entidades, para trabajar desde el espíritu de la cooperación cultural por la comunicación de esta femenina, formando parte de la Comisión Asesora del Quinto Centenario. Decía una mano que sólo el que sabe vive, y más libre el que más sabe, sólo la cultura y la libertad. Ese es el principio inspirador de la Federación de Ateneo en la Lucía. Eso es lo que debemos a tantas y tantas asociaciones culturales, y en especial a Ateneo en Santa Lucía. Es por todo ello, que hoy le diré en nombre de la ciudad de Enseñadero. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Tiene la palabra Manuel Pérez Cáceres, presidente de la Universidad de México. Señor alcalde, corporación municipal, señor presidente y señora presidenta de la Diputación de Cádiz, autoridades civiles y militares, señor presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, junta directiva de Ateneos, hogueros, presidentes y miembros de los distintos colectivos sociales, ateneístas, señores, señores, amigos, todos, muy buenas tardes. Este Ateneo que ahora premiáis con la insignia de oro de la ciudad, ha forjado siempre su peacer diario en seguir compartiendo el mismo sueño que dio sentido a la aventura de su creador, don Manuel Barbadella, atrapado en un irresistible impulso por ser un claro referente para todas las generaciones generosas. Crecimos bajo la impronta de uno de esos artículos que fundamentan nuestros estatutos, desde nuestro nacimiento como entidad. Han desfilado por nuestras tribunas ilustres en que, perdón, el camino ha sido largo, 1954, innumerables ateneístas de reje y de fidelidad, que con su desinteresada aportación nos incentiváis a apuntar con ilusión el hecho mágico de la palabra alza y omega del saber. Presidentes que dejaron una huella intelectual, muchas juntas directivas, que con su dedicación y esfuerzo lograron ser lo que somos. Han desfilado por nuestra tribuna ilustres escritores de toda la rama de conocimiento. Hemos organizado extraordinarios pregonos, un sinfín de interesantes conferencias, premios literales de relatos cortos y poesía, cine, presentaciones de libros, congreso nacional de profesores de música, viajes, sesiones de música, teatro, coleccionismo, astrología, jornadas dedicadas a la historia, a la poesía, a la armada, a la novela negra. En definitiva, un proyecto cultural sugerente y emblemático. Hoy solo se puede articular una alegórica palabra que lo resume todo. Gracias. Gracias, señor alcalde, por tan apreciado hablar. Siempre nos has escuchado y nos has participado con entusiasmo para que siguieramos trabajando en desvelar y desvelar sobre la cultura como templo de la libertad. Gracias. Nunca se arrepentirá de su generosidad. Gracias a la Diputación Provincial por sus excelencias. Gracias a la Fundación Venidas y Doña por su especial colaboración. Gracias a las bodegas por habernos acogido con especial cariño entre sus botas y al verbo. Y también a los hoteles por dispensar sus instalaciones. Gracias a Costa Noroeste, testigo excepcional de nuestros retos. Gracias a San Duque Información por su exquisita labor de notario de los múltiples acontecimientos que jargonan nuestro deber y diario. Gracias también a todos los miembros de mi Junta Directiva por su inconmesurable trabajo, por su inestimable apoyo, por sus valiosísimas sugerencias y por la lealtad. Gracias. Bendita gracias, San Duque. Ha sido un honor y un privilegio de arruñar como estandarte de nuestra existencia la constante exaltación de vuestro patrimonio, vuestro río, vuestros azares, vuestra poderosa luz, las sancías de vuestras gentes, vuestra conmovedora historia. Sois por derecho propio un destino obligado, una joya resplandeciente del sur de España, vuestra tierra. Hoy, con el ejemplo y el recuerdo de aquellos marineros que entregaron sus ilusiones y sus esperanzas, incluso sus vidas, queremos volver a escribir un nuevo cuaderno de dictáculo, sellado por la unidad y la multitud de miles, con el ambicioso objetivo de redimir la grandeza que supuso aquella gemela, sin precedente en la historia universal, como fue la odisea de dar la primera vuelta al mundo. Termino con unas palabras de Madre y de Sursa, que nos convocan a esperar el futuro con entusiastro. Dice así, Algunos hombres pensarán, trabajarán y sentirán por nosotros. Me atrevo a contar con esos comunicativadores nacidos a interna de los auriculares, a lo largo de los siglos, con esa intermitente inmortalidad. Gracias. Siempre saludos. Gracias. 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 Gracias.